En un acto sencillo pero emotivo organizado en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras ha presentado el plano de despliegue de los puestos de carabineros en la comarca, un documento que data del año 1862 y que la familia del sargento de la Unidad de Operaciones Especiales, Bruno Navarro, ha guardado durante más de un siglo. Hace 12 años llegó hasta las manos del actual coronel jefe de la Benemérita en la ciudad quien ha trabajado para que hoy se pueda mostrar en los diferentes municipios que incluye. Representantes de estas cinco demarcaciones y el presidente de la Mancomunidad han recibido una reproducción de un plano que recoge datos relevantes acerca de la historia de la comarca. Rescatar, rescatar parte de la historia que vamos encontrando y ponerla en valor creo que es responsabilidad de todos aquellos que tenemos en algún momento determinado alguna capacidad de decisión o de promoción, como en este caso hemos hecho y que hemos querido ponerlo en valor precisamente con motivo del 140 aniversario de la creación de la Comandancia de Carabineros en 1878. Además, es importante, añade, para la comarca por varias razones. Primero, es un plano militar. Está hecho por el que entonces era teniente coronel jefe de los servicios de ingenieros en Andalucía, que era la capitanía general que entonces estaba con cabecera en Sevilla, que era Luis de Negrón Fernández de Córdoba. Este hombre era un perfecto conocedor de la zona, de toda Andalucía, pero especialmente la zona de campo de Gibraltar, porque era una zona muy importante para la defensa nacional en aquel momento, precisamente porque en aquella época, en el siglo XIX, todos sabemos de los intentos que había por intentar recuperar militarmente entonces lo que era la propiedad española de la colonia británica de Gibraltar. Desde la institución comarcal, el presidente Luis Ángel Fernández agradecía el trabajo de la Guardia Civil que pone en valor la historia del campo de Gibraltar. Nuestra historia también forma parte de un devenir histórico que mira siempre al futuro. Y en este sentido, la contribución del coronel, que también es un reconocido historiador, y de hecho la emoción que tiene el propio Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar, por recibir hoy una copia exacta del original, como lo vais a recibir los ayuntamientos de la comarca, desde luego es un acto especialmente emotivo y que sin duda va a despertar para nosotros una enorme ilusión. Este acto se incluye dentro del 140 aniversario de la creación de la Comandancia de Carabineros de Algeciras.